Fundamentos de Beeple Analytics, semana 1. Vamos a iniciar el curso entendiendo las razones por las cuales las organizaciones tienen en mente implementar Beeple Analytics. Por un lado, tenemos la búsqueda constante de las organizaciones por mejorar y hacer eficiente la administración de personal, de forma que se pueda percibir beneficios tangibles e intangibles en las organizaciones. Por otro lado, tenemos un nuevo ecosistema digital, un nuevo escenario que nos plantea la gestión de los datos y la gestión de la información de forma estratégica, no solamente en áreas de negocio, sino también en áreas de recursos humanos, con la idea de dar soporte y hacer el acompañamiento estratégico a las áreas de negocio, a través de la explotación de los datos que puedan generarse dentro de recursos humanos. Es importante señalar también que para que fluya de forma constante y sostenida en el tiempo la aplicación de este tipo de proyectos, las organizaciones entran en un gran desafío, que es el de convertirse en empresas data driven. El convertirse en empresas con este tipo de pensamiento va a asegurar que las organizaciones puedan apoyar su toma de decisiones en base a datos, pero también es importante entender que este proceso y evolución no se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso evolutivo que toma tiempo, pues de alguna forma acompaña a la cultura organizacional y a su evolución. Entonces, tenemos por un lado a la cultura data driven que se hace presente en la organización, en donde ya hay un claro entendimiento de los datos, para que a partir de ellos se pueda soportar y se pueda dar el acompañamiento a las decisiones que tomen desde recursos humanos para el bien de las áreas de negocio en las organizaciones. En este momento también es importante entender cómo procesa la información, la mente humana, para poder implementar proyectos de People Analytics. Entonces, en un primer estadio tenemos al análisis descriptivo, el cual de una forma básica nos permite explorar y evidenciar a través de los datos pasados, históricos y presentes, cómo es que está dada una situación. En un segundo momento queremos explicar y queremos dar respuesta a los por qué y empezamos a analizar la información buscando pronóstico o buscando la predicción. En este momento se asume de que ese análisis descriptivo ya ha madurado y una cultura de indicadores de gestión es madura y sostenida en el tiempo. Y en un tercer momento tenemos la búsqueda del análisis prescriptivo, en donde se da inicio a un pensamiento de automatización que apoya la toma de decisiones de una forma sostenida en el tiempo. Eso implica que a medida que vayamos avanzando y vayamos entendiendo la complejidad de los proyectos, mayor va a ser el valor que podamos agregar y también la complejidad va a ser alta. Entonces, es por esa razón que la mayoría de empresas siempre empieza primero por hacer un análisis descriptivo en un primer momento, luego un análisis de predicción y finalmente abordar temas prescriptivos. El curso abordará cada uno de los procesos estándar de recursos humanos. Entenderemos cómo es que se puede dar inicio a una gestión de datos a través del data entry. Vamos a entender los procesos y roles críticos cuando se da una transformación de datos y cómo es que finalmente se pueden explotar los datos para entregar resultados. Cada uno de los procesos estándar de recursos humanos tiene una forma diferente de tratamiento de datos. Entonces, la idea es que podamos entenderlos para que a partir de ellos podamos proponer proyectos de Beeple Analytics. El estudio de cada uno de estos procesos estándares de recursos humanos que ya hemos mencionado no van a ser estudiados de forma aislada. De hecho, estos procesos responden y están incluidos en el ciclo de vida del colaborador, el cual va a ser un framework en el que nos vamos a basar para poder entender cuáles son los procedimientos por los cuales fluye la información y nos va a permitir poder gestionar los datos para implementar Beeple Analytics. Abordaremos temas de proyectos de Beeple Analytics, equipos de trabajo, roles y procesos y tecnología involucrados y también sobre la gestión del cambio y el poder del storytelling. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de iniciativas e implementación de proyectos de Beeple Analytics, hay que tomar en cuenta el ciclo de vida del colaborador. Hay que tomar en cuenta cada uno de los macroprocesos en recursos humanos y considerar que desde cualquier frente se puede implementar proyectos de este tipo. Desde un primer momento cuando conversamos sobre procesos específicos de contratación, luego cuando queremos enfocar y dar sentido al análisis de datos propios de los movimientos del colaborador una vez que está trabajando en la empresa que estamos estudiando y finalmente en el último momento cuando se puede tratar el cese, la desvinculación o la famosa deserción. Entonces, es importante considerar que los proyectos de Beeple Analytics pueden ser abordados desde cada uno de los frentes que hemos mencionado y hay tres factores claves que van a poder involucrarse cuando empecemos a analizar los proyectos. La gestión del cambio, el data management per se y también la cultura organizacional. Pues de estos tres componentes va a depender mucho que la organización pueda o no adaptarse a este tipo de soluciones y pueda implementar los proyectos de Beeple Analytics con éxito. Uno de los temas más relevantes y críticos en el momento en el que se decide implementar Beeple Analytics es la gestión del cambio. ¿Por qué es importante abordar esta gestión del cambio en iniciativas de Beeple Analytics? Pues el change management o gestión del cambio va a poder impulsar la cultura del análisis de datos de una forma evolutiva en el tiempo dentro de recursos humanos. Además, va a ser un acompañamiento estratégico a los líderes en esa evolución de pensamiento para confiar en los datos y nos va a ayudar a que en el tiempo las iniciativas que logremos identificar dentro de recursos humanos que decanten en proyectos de Beeple Analytics, luego puedan ser proyectos aplicados y con propuestas no solo enfocadas en recursos humanos, sino también enfocadas en áreas de negocio, pero a través del análisis de información y de datos de recursos humanos. Al final, luego de haber logrado impulsar ese cambio de mindset en recursos humanos, vamos a lograr que las personas que trabajan en recursos humanos no solamente entiendan los conocidos indicadores descriptivos o los indicadores de gestión de recursos humanos, sino que puedan responder preguntas del por qué para poder analizar y estudiar los datos de forma profunda y buscar resolver explicaciones o confirmar hipótesis. Por otro lado, va a permitir que Beeple Analytics deje de ser un centro de coste y pase a ser un área que genere eficiencias, un área estratégica que acompaña a recursos humanos y a las áreas de negocio de forma estratégica analizando los datos y generando valor a partir de ellos. El valor que se puede percibir a través de las soluciones de Beeple Analytics está claramente entendido por las organizaciones, pero muchas veces las organizaciones no logran entender con claridad cuáles son los esfuerzos y cuál es la complejidad que representa analizar y estudiar las capacidades, entender el tratamiento de los datos y cómo poder asegurar un control y una administración de estos componentes a través del tiempo dentro de recursos humanos. Entonces, va a ser importante también entender que hay componentes que se unen de forma transversal para poder asegurar que los resultados que va a entregar Beeple Analytics sean confiables, sean sostenidos en el tiempo y sean entendidos dentro de recursos humanos como proyectos que agreguen valor.